Quiero compartirles que estoy en un quirófano inteligente a punto de presenciar una cirugía robótica. Esto es parte del regreso que tiene un doctor. Aquí va en tercera dimensión. Es sensacional. Aquí controla todo con estos pedales. Y a través de lo que él manda aquí como indicación, va directamente al robot que está atrás de mí. Ahorita está protegido con esto azul, que quiere decir que está en perfectas condiciones. Inocu, para poder entrar en el cuerpo de la paciente. Entonces, es sensacional estarles compartiendo esto gracias al doctor Rivas y a su equipo que me están dejando entrar. Pero es el asunto. Rescatar que la tecnología está en servicio de la salud y que hay que confiar en nuestros doctores mexicanos que tienen este tipo de especialidades. Recuerden que este es un quirófano inteligente. Ahí tenemos a la paciente. Se le van a retirar unos miomas que están impidiendo la fertilidad. Y básicamente es un equipo interdisciplinario y una coordinación impactante. Hay mucha organización detrás y hay que saber que la tecnología está al servicio de la salud. Así que están a punto de proceder. Es el doctor Radamés. Ahí están las cámaras, los habitamentos especiales. Este sería parte del monitor y control del robot que va a operar. Acuérdense que es una cirugía robótica. Aquí se ve en tensión la dimensión. Es increíble. Así es como el doctor podía operar con este gran equipo. Sensacional. Y sus pedales son claves para poder dar precisión a las manos del robot. Les presento al robot. Está impresionante. Todo esto que vende plásticos para proteger, pues también lo que sería la higiene dentro de la cirugía. Doctor, lo veo muy preparado, muy consciente, muy concentrado. Estamos haciendo el acoplamiento, preparándonos para conectar los brazos del robot con la paciente. Y este es un acoplamiento que le llamamos paralelo. No, 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 no. No, no, no. Gracias.